López Obrador autoriza nuevo partido de Elba Esther Gordillo y le otorga presupuesto de 20 mil millones de pesos. Luego de que oficialmente comenzaran los preparativos para crear el partido Redes Sociales Progresistas RSP, que fue creado y será comandado por la ex lideresa del CENTE, Elba Esther Gordillo, y se revelara que ya juntó los 300 mil afiliados que se requieren para comenzar Luz Verde a su creación, se confirmó que el propio presidente de México, López Obrador, autorizó de forma personal la creación de la institución política e incluso ordenó darle un presupuesto de 20 mil millones de pesos para que comience a funcionar, dinero que será repartido en 5 años. López Obrador mencionó que antes de que sus detractores empiecen de revoltosos, el presupuesto otorgado al nuevo partido de Elba es el mismo al que se le da a las otras instituciones registradas, por lo que simplemente está cumpliendo con la ley de darle el dinero correspondiente para comenzar a funcionar, luego de revelarse que ya juntó los afiliados necesarios para ser registrado formalmente. Yo sé que van a empezar a decir que cómo puedo darle 20 mil millones a la honorable maestra Elba Esther por su partido, pero quiero que entiendan que primero, yo no obligué a los 300 mil afiliados a inscribirse, y tampoco redacté la constitución para ordenar que se debe dar un presupuesto a cada partido político que haya. Sí, es verdad que daré 20 mil millones a la excelentísima profesora Gordillo para que inicie su partido, pero ese presupuesto será repartido en los 5 años que me queda de poder, que es exactamente el mismo presupuesto para cada institución pública. Por más grande o chica que sea, ante la ley todos los partidos registrados son iguales y no hay que hacer distinción", comentó Obrador mientras entregaba un primer cheque por 4 mil millones de pesos a Elba como presupuesto para el 2020. Andrés Manuel señaló que a él no le interesan las críticas por ser íntimo amigo de la maestra, mencionando que ha convivido con ella profesional y personalmente y sabe realmente cómo es. Yo sé que mis seguidores me apoyarán, y sabrán que hay muchas personas a las que la gente juzga sin conocerlas. Lamentablemente Gordillo fue un chivo expiatorio de la mafia del poder, se empeñaron a toda costa en dañar su reputación y durante los gobiernos anteriores desafortunadamente lo lograron. Precisamente porque sé que es víctima del PRIAN como yo es que la apoyo, porque sé que es una presa política, sé que es una persona honrada y por eso miles apoyaron la creación de su nuevo partido. Y si el pueblo quiso que se creara redes sociales progresistas, es mi deber atacar la orden del pueblo y apoyar esta noble institución, confesó. Obrador además señaló que no descarta fusionarse con redes sociales progresistas y su lideresa Elba Ester Gordillo en las elecciones del 2024, por lo que si Morena vuelve a obtener el triunfo presidencial, Gordillo tendría una parte importante en el gabinete, aunque confesó que actualmente se encuentran analizando lanzarla a ella como candidata a la presidencia por Morena en estas elecciones, por el Ruin Aversal.